La familia del desconocido cantante venezolano José Luis Rodríguez el Puma de 80 años tiene relaciones bastante complejas. Las dos hijas mayores del cantante Liliana y Lilibet Rodríguez producto de su primer matrimonio con Lila Morillo no tienen relación con el artista desde hace años. El Puma José Luis Rodríguez solo tiene contacto con Génesis Rodríguez, su hija menor que nació de su segundo matrimonio con Carolina Pérez. Por otro lado parece que el cantante tiene un hijo no reconocido llamado Juan José Rodríguez que se hace llamar el Puma Junior y que también es artista. Lo cierto es que sus hijas mayores Liliana y Lilibet Rodríguez tienen una excelente relación con su medio hermano no reconocido públicamente, el Puma Junior, y ahora tuvieron un emotivo reencuentro. Fue la actriz Liliana Rodríguez quien compartió un clip en sus redes sociales con fotos de los tres hermanos. Feliz comienzo del mes de junio, mis huracanes acocados adorados. Les deseo con todo cariño el Puma Junior, Lilibet Morillo y yo, deseándole prosperidad, salud, trabajo y mucho billetito. Preparando motores por el Super Mega Triple Plus Ultra Cumpleaños de Soy Lilibet Morillo, el 12 de junio. Arriba los geminianos, escribió Liliana Rodríguez en la red social de la camarita.